¡Suscríbete al canal! Es un honor terrible representar al país viajando a Las Vegas y competir con la asociación y la escuela, la verdad, muy contentos todos estamos. Bien, bueno, contanos cómo practicás, cuántas horas entrenás para que la pirouette pueda salir excelente. Ahora no practico tanto, pero la primera vez que fui a competir en el 2016 llegué a competir, perdón, llegué a practicar más o menos entre 6 y 7 horas por día para lo que era llegar al nivel de un campeonato mundial. Bueno, ¿qué te dicen tus amigos, los profesionales, colegas, ver un joven tan jovencito, tan chico que sea el ganador? Y no, la verdad que mis colegas, compañeros de la asociación y de la escuela están todos muy contentos, eso como maestros pixeros. Y también colegas competidores de otros países también, la verdad, están muy contentos siendo tan joven poder lograr el título del campeonato mundial. Pues ahí, digamos, hay uno de los competidores que es francés, que salió segundo y viene compitiendo hace muchos años ya. Y la verdad que me dijo que la verdad que qué bueno, que se me pudo dar la oportunidad ahora, pero está muy contento, están todos muy contentos. Bueno, y ahora acá en Salta, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te han recibido los salteños en este evento solidario que es el evento del año? No, la verdad muy bien, es la segunda vez que venimos a Salta, el año pasado fuimos a, vinimos al evento de la pizza más larga, que también fue un éxito, se vendió todo, la verdad, todo muy lindo. Y no, y la verdad que ahora también, ahora nos quedamos una semana más porque tenemos que ir a una expo también de FITEP, así que bueno, la verdad que no, se recibieron 10 y todos muy contentos de todo. ¿Qué le dirían a los salteños, a los jóvenes que tienen sueños y que quieren concretar como vos, objetivos, desafíos para que puedan continuar hacia adelante? Que nada, es imposible, que yo nunca jamás pensé que iba a viajar a Las Vegas a, digamos, nunca pensé que iba a viajar a Las Vegas a competir, a representar al país, siendo una responsabilidad tan grande. Y la verdad que no, todo con esfuerzo y sacrificio, todo se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!